Erasmus para nosotros significa Europa. El programa Erasmus nos ha permitido ofrecer espacios reales de aprendizaje y de aplicación de lo aprendido en las clases. En la plataforma digital y twinning y en las movilidades Erasmus los chicos han podido consolidar las competencias, las habilidades y las destrezas que día a día aprenden en el instituto. Además, alumnos y alumnas, también profesores y familias han conocido lo que es el sentimiento europeo, han experimentado la ciudadanía europea al darse cuenta de que podemos encontrar socios que son diferentes a nosotros pero con los que compartimos los mismos valores, los mismos valores de democracia, igualdad y solidaridad. Así que nos vemos en Erasmus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!